Te vi pasar muy lento No pude perder el intento De ir a hablarte sin pensar Antes como de vacuar Me acerco lento No evito el sentimiento Esta es mi oportunidad Me acerco y comienzo a temblar No eres lo que pareces voy Haces que pierda el control Dime ahora dónde voy Me quedo o me 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 voy Toma mi mano Toma mi mano Y el mundo ya no se ha ruido Si vamos juntos Conozco un mundo distinto Sé que me quieres en nota Tu mundo se alborota Todo cambió sin pedirlo Te llevo a un mundo distinto No eres lo que pareces voy No eres lo que pareces voy Haces que pierda el control No, 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 no Me quedo o me voy 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 Sé que me quieres en nota Tu mundo se alborota Todo cambió sin pedirlo Pero me quedo o me voy Me quedo o me voy